Con la celebración de la cuarta edición de la noche en Añil, el ayuntamiento criptanense volvía a poner de relieve el patrimonio, la cultura y el turismo del municipio. Una actividad con la que los recursos patrimoniales de la localidad se abrían al público en horario nocturno, ofreciendo también una alternativa de música y teatro a los visitantes que se acercaron hasta la Sierra de los Molinos. Para el alcalde Santiago Lucas Torres, los molinos eran la ventana de campo de Criptana al exterior, y de ahí que actividades de ese tipo en las que se reivindicaba su importancia a través de las tradiciones, fueran muy interesantes para todos los públicos. Hoy una jornada cultural, turística, histórica también, en la que hemos abierto todos los museos, empezando por el que tenemos a mi derecha, el Museo de Sanamontiel, el Museo de Loitenos y de los Artesanos, el Museo del Pósito, la Casa Cueva, en fin, todos los recursos turísticos que tenemos en campo de Criptana para que el visitante los pueda disfrutar por la noche, en una noche mágica, en una noche donde las estrellas brillan, para que la pueda disfrutar todo aquel que quiera conocer los recorridos y los rincones de la mancha. También hoy iniciamos la jornada del montadito con todos los restauradores, 10 bares y 8 restaurantes que van a poner diferentes tipos de montaditos, de tapas, pues para que la gente que viene hasta Campo de Criptana, los propios cristanenses, disfruten de una gastronomía diferente, pero también gastronomía manchega, y que bueno, además con concursos, con viajes, con cenas, con espectáculos, para que todo el mundo pueda disfrutar. Teatro de calle con los hidalgos amigos de los molinos, conciertos de los grupos de blues dealers y de estrangis o una molienda nocturna, fueron los ingredientes perfectos para las centenares de personas que acudieron a la cita, y que destacaron la importancia de celebrar actos de esas características. Llevo ya 35 años conociendo los molinos, y ahora, tal y como están hoy, jamás me lo imaginaba. Hay un ambiente muy bueno, hemos venido con estos amigos, porque la señora es de Criptana y nos ha gustado mucho, o sea que nos ha invitado para volver otra vez. Y también he subido otras veces, por Semana Santa y todo eso, que vengo, y también la he vuelto a ver, he vuelto a subir, he vuelto a verla. ¿Recomendarían entonces la visita a Campo de Criptana? Que sí, claro que sí, Campo de Criptana es muy bonito, es lo mejor. Quien también vivió la noche en Añil Criptanense fue el delegado provincial de la Junta de Comunidades, Antonio Lucas Torres, quien felicitó al consistorio por iniciativas de ese tipo, con las que se seguía incentivando el turismo de interior. Un tipo de turismo que en Castilla-La Mancha ha crecido un 10,5% más que en el resto de comunidades autónomas dedicadas a este sector, y que genera el 12% del PIB de la región. Por ello, el delegado afirmó que las nuevas apuestas por alternativas nocturnas estaban siendo fundamentales para conseguir estos resultados. Creo que es muy importante apostar por el turismo patrimonial, por el turismo monumental, y en un nuevo producto, que desde luego el Ayuntamiento de Campo de Criptana está explotando muy bien, como es el producto del turismo nocturno. Tenemos una gran variedad de productos para el turista que viene, para el viajero que viene hasta Castilla-La Mancha, como, bueno, pues a lo largo de todo el día. Pero sí es cierto que tenemos una gran oportunidad de dar a ese turista que pernocta, a ese turista que quiere gastar y que quiere alojarse, o que quiere simplemente cenar en nuestros restaurantes, en nuestra hostelería, y, bueno, pues hay que darle esta oportunidad de disfrutar de este rico patrimonio desde un punto de vista de este nuevo producto que es el turismo nocturno. Así pues, una nueva aventura más con la que el Ayuntamiento sigue apostando por su programa turístico, que continuará desarrollándose en la feria y fiestas del municipio.